Convertido en una frase hecha. De todas formas, hay que admitirle también a Xavi, hay que admitirle que tiene el recurso que todo el mundo utiliza también. ¿Cuál? Pero que, de los valores, digo, que es la palabra más manía del mundo. Si Xavi hubiera dicho más claramente, nosotros tenemos que poner todo en el campo, pero tenemos que ganar por juego, porque el Barça siempre se define por su juego. Yo creo que estaría acertando más. Ante el español se vio un poco ya eso. Pero antes de 60, ya se vio un poco eso. Pero a partir del siglo XX, el problema es que el juego abandonó. Pero eso no son valores. Eso no son valores, por eso yo decía lo de la actitud antes que la calidad. El estilo, el fútbol, todo. El Barça no tiene fútbol ni estilo. No, no. ¿Cómo que el Barça no tiene estilo? El estilo. ¿El estilo del Barça? ¿Qué estilo? ¿Y el del Madrid cuál es? Pero Xavi. El del Madrid también no. El del Madrid tiene la karma. A ver, Xavi está intentando recuperar un estilo. No sé, pero tiene jugadores españoles. Tiene jugadores, vamos a ver, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. José Álvarez. Un segundo, un segundo. Perdón, perdón, que estamos en directo. ¿Cómo ve el partido en directo para el Chiringuito el partido mañana ante el Barça? Una final, ¿no? Una final para los dos. Un partido muy difícil con dos grandes equipos. Vamos a jugar con toda nuestra fuerza para seguir adelante en esta competición. ¿Es optimista de cada partido? Siempre. ¿Y cómo ve el Barça con Xavi? Estoy pensando ahora, pero es siempre el Barça. Siempre el Barça. Gracias. Muy amable. Ahí tenemos las palabras del presidente. Muy bien, José. Muy bien. Lo que dice... Vamos a darle mérito a lo que ha hecho. Paco, muy bien, perdón. Vamos a lucirlo, vamos a lucirlo, Paco. Y le he quitar ya... No, no, no. Que vaya, José. Muy bien, ¿eh? José de protagonismo. Muy bien, José. Gracias, gracias. No, muy educado él, que nos ha visto y se ha parado. Estaba ahí, no le hemos querido molestar. Y bueno, vamos a ver... Estaban escondidos en un recoveco ahí en la callejuela. Estaba echando... Sí, estaban aquí... Mira, Josep, ven a Alfred. Estaban aquí. Otra vez. Ha bajado el coche, no le quería molestar, porque le he visto venirse hacia aquí. Y estaban mirando un móvil aquí los dos, no sé... No, porque estaban... ¿O alguna noticia, algún vídeo? Estaría medio el Chiringuito. O el Chiringuito. O bien el Chiringuito. Yo creo que el Chiringuito, ¿eh? Viendo la que falló Raúl de Tomás el otro día. Anda, que como tenga el Benfica, la mitad de lo que tuvo el español en los últimos 20 minutos... Las dos. El estilo, el estilo. El estilo es que te salvó la vida. José Álvarez, José. Ahora Darío viene también del Barça. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo le ves? Bueno, Josep, pues que sigue con muchísimas bajas arriba. Hoy ha entrenado Dembélé y parece que mañana puede tener algún minuto. Pero que es una auténtica final. Y Xavi así se lo ha hecho saber al vestuario. Que están vivos en todas las competiciones. Que las pueden ganar. Pero es... ¿Cómo? Todo o nada. Josep, si el Barça mañana no gana... A ver, pregúntame, Pagún. ¿Cómo? ¿Qué has dicho, José? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Pues que Xavi es nuevo entrenador del FC Barcelona. Eso lo sabemos. Ahí llegamos. ¿Y qué has dicho? ¿Que puede ganar qué? Es agrable, Paco. Déjame. Déjame, Paco. Xavi les ha dicho que están vivos en todas las competiciones. Ah, pero no. Te has dicho que pueden ganar todas. Que Xavi tiene que reanimar a ese vestuario. Eso lo ha dicho Xavi. Por supuesto. Que están vivos. Sí, sí. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona. Porque las pueden ganar todas. Igual mañana dejan de ganar una ya. En Liga está matemática. Me gustaría a ti, Paco. Sí. O igual no. Eso que es un equipo español. ¿Cómo? Ha perdido todavía. ¿Cómo que le ha perdido? No, no, ni ha ganado tampoco. Hay que decirlo. Ahora podría. Por supuesto. La mañana pierde y ya no puede. Claro, hombre. Pero vamos, José, vamos a ver. Paco, el Fica no le gana mañana al Barça. Pero vamos a ver. Déjate después. Le puede ganar al Barça. Claro que le puede ganar al Barça. Pero también puede perder. Pero también puede perder. Mira. Y regresando al estilo. Y regresando al estilo. Y dejo a José que continúe luego. Mira. El Barça no puede volver al estilo de Messi, de Xavi y de esa compañía. No hay jugadores. Tiene que cambiar el sistema de juego. No puede jugar con dos muy abiertos. Pero hablamos de una transición. No estamos ahí en una transición. Pero una transición. Una transición. El objetivo imagino que es con algunas aportaciones. No, no. Pero José, vamos a ver. Con chavales jóvenes. No hay que acercarse a un estilo. Pero José, mira. Tú tienes que adaptarte. Y recuperando a los jugadores. A la característica de tus jugadores. No a los jugadores a lo que tú piensas. Esa es una transición. No hay quegia, trabajo. Gracias. 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 Gracias.